Hola que tal, como están amigos de Facebook, de Youtube, solamente para desearles una feliz Navidad a todos ustedes, que se la pasen muy bien en compañía de todos los seres queridos, yo soy Joafa y quiero felicidad a todos y quiero mandarles un fuerte saludo, un fuerte abrazo, besos a todos para que esta Navidad sea una Navidad excelente, una Navidad muy bonita en compañía de todos los seres queridos, un saludo también para la empresa Tonali, gracias y feliz Navidad.